Amigos televidentes, momento de la entrevista para este lunes y vamos a conversar en estos momentos con Betty Cruzado, quien es miembro del movimiento Alimentación Saludable. Bienvenida a las pantallas de FTV. Gracias a todos los televidentes y en especial a este noticiero FTV que nos ha permitido poder estar acá. Vamos a hablar sobre el etiquetado frontal. Sabemos que es una herramienta que busca brindarles información al consumidor sobre qué realmente está consumiendo y se está llevando a la boca, tomando en cuenta el número de enfermedades crónicas no transmisibles que hay en el país. Pero vamos a empezar con el etiquetado frontal. ¿Qué es el etiquetado frontal? Bueno, lo vamos a hacer de una manera bastante fácil. El etiquetado frontal es un etiquetado que nos sirve para que en momentos rápidos podamos tomar una decisión de compra acerca de los productos que se venden en diferentes lugares. Porque, por ejemplo, estos productos son productos que vienen con excesos, excesos en grasas, excesos en azúcares, en sodio y, bueno, lamentablemente la pandemia que estamos viviendo al día de hoy va en aumento. En conclusión, un etiquetado frontal no viene a ser lo mismo que un etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional es el etiquetado que va en la parte posterior del empaque, que muchas veces es muy difícil de comprender, no solamente porque viene en chino, hebreo y todos los idiomas, sino de que no todos somos nutricionistas. Es decir, el etiquetado frontal es otra cosa en relación a los etiquetados. Es un etiquetado que le va a decir al consumidor, mira, tiene exceso en azúcar, tiene exceso en sal, tiene exceso en grasas. El día de ayer, por ejemplo, estuve en una actividad donde vi que estaban promoviendo unos yogur especiales, dicen, para personas que hacen actividad física, cero azúcar, con proteínas, etc. Me tomé la paciencia de ver lo que decía el etiquetado en la parte posterior y tenía azúcares añadidas. Sin embargo, en la parte frontal decía libre de azúcares, un sabor muy dulce. Y los pacientes, las personas que estaban en esa actividad son personas con cáncer, o mejor dicho, sobrevivientes del cáncer. Y el azúcar es lo peor que se le puede dar a una persona que padeció cáncer o está en ese proceso. Ahora, sabemos que hay algunos proyectos de ley en la Asamblea Nacional que ya se han presentado. Estas iniciativas buscan ya regular realmente este tema del etiquetado frontal, pero ¿cómo avanzan? Bueno, nosotros venimos apoyando el proyecto en ese tiempo, el 265, de la diputada suplente Yair Delis González. Entonces, lamentablemente quedó engavetado un proyecto que no le hicieron caso. Y realmente acá estamos hablando de salud, de vida. De nada sirve tener dinero en los bolsillos, tener un gran trabajo. Si no tienes salud, no puedes ni pararte. Actualmente, se acaba de presentar en julio el proyecto 57, presentado por el diputado José Pérez Barboni, dándole seguimiento al proyecto que presentó la diputada Yair Delis González, con la diferencia que este proyecto ya no solamente ha sido fortalecido por la sociedad civil, sino que ha pasado por la observación de OPS, FAO y UNICEF. Es más, recientemente los tres organismos de Naciones Unidas presentaron públicamente con argumentos claros de por qué están apoyando que se informe al consumidor de una manera rápida y sencilla. Ahora, me gustaría conocer algo, y es que, si bien es cierto, este etiquetado busca proteger básicamente al consumidor de lo que está consumiendo, las personas preguntarán, ¿no?, ¿qué tipo de orientación van a tener ellos? Previo, porque si bien es cierto, no existe el proyecto de ley, pero ya hay productos en el mercado que se venden con estos etiquetados frontales. Claro. En Panamá ya tenemos productos que vienen de México, Chile, Perú, Nicaragua, Uruguay, y las personas que lo ven, algunas hacen preguntas, otras no. Nosotros con otras organizaciones, porque acá somos más de 20 organizaciones, no solamente es el movimiento de alimentación saludable, nos hemos unido, la sociedad civil se ha organizado y hemos formado Alianza Panamá por la Salud. Esto me lleva a preguntarle lo siguiente, ¿por qué Chile y México sí tienen esto? ¿Y por qué no hay esa voluntad en Panamá? Porque ya estuvo presentado este proyecto en Panamá y tal vez las industrias no han querido establecer esto. ¿Por qué? Bueno, es lamentable. Lamentable cada vez que vamos en reuniones y vemos evidencias. Por ejemplo, vamos a tomar el tema de Uruguay, porque el etiquetado está en Uruguay, en Perú, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, y está para su implementación en Venezuela, Brasil tiene también y Panamá no. Dicen que porque somos un país en cantidad de personas bastante pequeños. Estuvo un compañero de Uruguay en el foro que hicimos y Uruguay tiene un millón menos de población en comparación a Panamá. Tiene similitud en lo que es la parte de economía, son países importadores. Sin embargo, Uruguay lo tiene y no pasó nada. ¿Es falta de voluntad? Realmente es falta de voluntad, es falta de empatía, de conciencia, ver nuestros niños con cáncer, ver niños que se inyectan insulina, hablemos de la diabetes que es adquirida, ver el hospital oncológico que ya no hay camas, ver que no tenemos medicinas, y en el peor de los casos, familias que no tienen para consumir la medicina. Bueno, por ejemplo, voy a mostrar este producto, de que tiene dos octágonos. Ese tipo de ejemplo lo hemos hecho en las escuelas con niños de 6 años que todavía no saben leer bien. ¿Estos serían los octágonos? Los octágonos. A las personas, como los niños, estamos poniendo ejemplo, que desconocen si dice exceso o dice alto, se les puede hablar con imágenes. Si tiene un octágono, consúmelo una vez al mes, si tiene dos, cada dos meses, si tiene tres, ya no lo consumas. Aparte, eso crea responsabilidad social en las empresas. Es más, yo insto a los empresarios a que se reúnan con nosotros y nosotros poder explicarles con las evidencias que tenemos en cada país. Porque este es un tema de conciencia, no que porque yo tengo dinero, mi hijo está súper bien, le doy de comer todo orgánico, todo sano. Hay que pensar en los niños que menos tienen. Bueno, recientemente tuve una entrevista y yo agradezco a todos los medios de comunicación y también insto a todos los periodistas que nos puedan escuchar, pero me decían, señora, acá se va a traer un apps. Entonces, mi pregunta decía, ¿qué va a pasar con la comarca que no tiene señal de internet? Claro, que hay lugares que no tienen acceso. ¿Qué va a pasar con las áreas rurales? ¿Qué va a pasar con las personas que no tienen para comprarse un celular? La respuesta fue, en Panamá la mayoría tienen dos celulares y acá no estamos hablando por la minoría, estamos hablando por la mayoría y se va a hacer lo que la mayoría. No, señores, el derecho humano a la salud, a la alimentación es para todos y todas, no para solamente el sector que puede o el sector que lo exige. Tenemos que tener conciencia, dejemos de pasar el principal derecho del ser humano, que es la vida. Antes de finalizar, ¿qué esperan ustedes durante los próximos meses? ¿De que realmente se evalúe este proyecto, se discute este proyecto en la Asamblea Nacional y pueda Panamá entonces tener esta ley? Bueno, lo que nosotros esperamos es que realmente se llegue a concientizar las personas que están en contra y que se den cuenta que esta es una ley que es necesaria para la salud, para poder esos millones que se gastan en medicinas, en hospitales, de repente derivarlos a la educación. Necesitamos jóvenes más, que tengan más fortalecimiento en la educación, pero nos gastamos tanto en salud pública. Necesitamos que se incorpore ese proyecto de ley porque esa es una urgencia. O sea, acá no estamos hablando de un medio de transporte, no estamos hablando de algo intangible, estamos hablando de vidas. Le agradecemos a Betty Cruzado por estar con nosotros hablando sobre este importante tema al cual el equipo de FTV Diario le estará dando seguimiento. Es momento de una pausa comercial, amigos televidentes. Usted no le cambie, está en sintonía de FTV Diario.